Bueno, efectivamente, primero tenemos que esperar los tiempos, a pesar de que se han escuchado y se ha dado a conocer diferentes nombres que se han puesto que formarán parte de su gabinete. Hasta el momento no hemos recibido ningún nombramiento oficial, esperaremos los tiempos, estaremos en el escrutinio y en la observancia de la persona que se proponga, siempre y cuando cumpla con los requisitos. Yo creo que el doctor Juan Manuel Carreras y la Comisión de Justicia estaremos pendientes de que sea una persona apta para el perfil y sobre todo que esté salvaguardando toda la integridad que pudieran depositar los ciudadanos en él.